Vale. Entonces, esto ya es mucho más avanzado, pero voy a ir un poco rápido, lo siento. Pero me gustaría de verdad que tengan la idea de la Wikidata también. Entonces, la Wikidata es más como datos estructurados que al final se pueden utilizar en los softwares avanzados de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, todo está conectado a la Wikipedia, otras bases de datos, la Wikipedia, Geonames, Europeana. Entonces, todas estas bases de datos se conectan entre sí porque todos tienen datos estructurados. Los datos estructurados son básicamente una forma de describir una sentencia, una afirmación. Por ejemplo, decimos, Lima es la capital de Perú. Esta sentencia se puede convertir en un formato sujeto, predicado, objeto. El sujeto sería, por ejemplo, Perú, el predicado sería capital y el objeto sería Lima. Entonces, Perú, su capital es Lima. Todas las sentencias que los humanos podemos hablar se pueden transformar en este formato de tripleta o sujeto, predicado y objeto. Todo lo que digamos. Entonces, esas oraciones permiten a las máquinas describirse de una forma o entender lo que los humanos estamos escribiendo o queremos decir. Y basado en este formato, pues se pueden generar este tipo de información que es un poco más estructurada y que las máquinas pueden entender. Sí, cambiar el idioma, bla, 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 bla. Sí. Y como muestra de eso, la Wikidata sería esto básicamente. Aquí está la descripción de José María Arguedas en los idiomas presentes. Y también hay más información, instancia de, por ejemplo, es una información desde Atigliacuna. Dice, José María Arguedas es una instancia de persona. Entonces dice, José María Arguedas es una persona. De nuevo, José María Arguedas, foto y muestra la foto. José María Arguedas, género, masculino. José María Arguedas, nacionalidad, Perú. Y así, entonces todas las sentencias, oraciones o hechos se pueden traducir en este simple formato. Sujeto, predicado, objeto. ¿Vale? Toda la información. Entonces, al final, si tú buscas José María Arguedas en Google, es esto lo que obtienes. Tienes el título y luego tienes nacimiento, 18 de enero de 1911. Entonces, muerte, 2 de diciembre de 1909. José María Arguedas, educación, universidad. José María Arguedas, esposa, tal, tal, tal. José María Arguedas, children, tal, tal, tal. Entonces, es el mismo formato que utilizan las máquinas hoy en día para presentar la información. Bien, entonces todo esto, quería mostrarles pocas posibilidades de cómo es que está avanzando el conocimiento hoy en día. Y también quería mostrarles que hay Google en Quechua. Ustedes pueden acceder a Google en Quechua a través de este enlace. Y así lo revisan también. Y ahí, parte de la interfaz está traducida. Y el objetivo, en este caso, a un futuro, si publicamos más contenido en Quechua, si tenemos más en cuenta que es importante publicar el contenido en Quechua dentro de la web, del internet, pues las grandes compañías van a empezar a entender que hay una comunidad detrás de todo este contenido y van a responder a nuestras preguntas en nuestro idioma. Entonces, por eso es importante estar presentes en internet, en la web, en el mundo digital. Entonces, aquí, por ejemplo, si escribimos qué es una computadora, al final nos va a mostrar qué es una computadora, pero en idioma quechua. La idea también es que todo el contenido que está dentro de la Wikipedia y la Wikidata y la Wikimedia se pueda presentar en Google y que nos lo muestre con estas cajitas de información. Muy sencillas y fáciles de entender, que son súper precisas también. Yo he hecho un par de bots. Estos serían unos chatbots, no unos bots. Unos bots hacen trabajo rudimentario de procesamiento de datos. Pero un chatbot es un Yanapa, como habíamos dicho, un Yanapa, un ayudante que conversa directamente con la persona. Vamos a ver si se puede, si puedo mostrárselos. ¿Se escucha el audio? Igual no se escucha, ¿verdad? Pero tiene audio. La mujer empieza a hablar, a preguntar. Bueno, pueden ver un poco la interfaz, pero realmente está hablando la mujer, la asistente y la persona. Ah, mira, les paso el enlace en YouTube mientras lo vemos. Gracias. 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 La idea es muy básica, como aprende un poco la información de Wikipedia en quechua. Para responder a las preguntas y lo expresa también con voz. También he creado este otro. Igual tengo el link por ahí también, se los voy a enviar. Este no es con voz, pero este es más como, sí, responde a cocina. Gracias. 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 O para los chatbots. O para los chatbots que pueden ser usados por ellos. Y que creo que es un poco la visión del futuro. Que es que la información se guarde de esta forma. Eh no es la única forma por supuesto, pero estas son las, la 곡 Cocatzal en Twitter, las que quería mostrarles yo hoy. Y sin un más preámbulo, eh muchas gracias por su atención, por su tiempo y por el esfuerzo que están haciendo. Espero que de verdad el taller les haya parecido interesante y si tienen alguna duda o comentario, pues no duden en contactarme. Si me buscan como Elwin Huaman en internet, me buscan, me encuentran. Así que muchísimas gracias. ¿Algún comentario o pregunta final? Quizás de la organización o de los participantes.